Dice, dice... Ya, ya, sí con otras... 3, 2, 1, tiempo! Sorry cabrón, te enseño lo que es rap, mi calidad Te va a faltar más, o sea, pierdes por handicap Tú dices que eres el J pelirrojo No, eres el que viene a la batalla Pero con taqueres quedas flojo Ves el juego de palabras que te inyecto Lo siento cuando vengo con los más perfectos Te los demuestro Tú dices que tienes más textos en esto Pero yo soy el gran ancestro Para ti, tu gran maestro No, no eres el gran maestro La hacen texto de tres Sin mirar como Larry Virgil en el baloncesto Es cultura musical, cultura de deporte Y espero que no te importe J pelirrojo, me saco la polla Y te arranco el ojo No, 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 así Y esta te mola, la pillas después que te crees perigrés Es un buen rapero siempre vestido Y en la cabeza Hey cabrón, a ver si aprendes a ser un buen MC Es J pelirrojo y todos los partners pasan de ti MC ¿Qué dices? ¿Que quieres definirte contra mí? No, cabronazo, creo que yo soy el que te viene a partir ¿Qué dices? Cabrón, que yo soy James Camerón O Lebron James en el baloncesto encestándote de dos ¿Ves como tengo el tiro libre o el alto calibre? No, no soy mejor que tú Para ti soy invencible Camerón Díaz, Lebron James, lo puedo explicar, lo puedo explicar ¿Puedo ser tu dolor? ¿Cuánto daño han hecho en alto C-War? Así, esta gente, los niños ratas, no sé si lo que es un partner Lo puedes ver, te vas a hacer desaparecer Te lo puedo explicar, niños ratas, sal de la cloaca Ahora me hago otra, ya te digo, rapero, no me gana Dice, llega el maestro del ajedrez y te juego la Tromposki ¿Qué dices de niño rata? Y hoy creció escuchándole Chowski Cabrón, tengo más cultura musical, la única, la crítica Que te viene a deleitar y tú Dices que me puedes superar, creo que tú no me superas Porque tú vas a quedar como una jodida nena Una nenaza que tiene la amenaza Tú dices que vuelas como un caza No, eres una nenaza, pierde ya Yo vuelo como un caza El Abraham quería caldo, ya le han dado las tazas Yo siendo la puta amenaza Tengo el color de pelo rojo Si sabes que te empollo con despojo Me toca contra una puta nenaza Te voy a comer, solo me hacen falta lechecita y mostaza Yo, otro patrón, simplemente ya, la jodida ¡Tiempo! ¡Qué bueno, hermano! ¡Aplausos hoy! ¡Tres, dos, uno!